Ay, colegiada, te conocí en los momentos más hermosos de tu vida Es por eso te canto estos mis versos En una tal vez te he conocido, colegialita de mis ensueños En una tarde te he conocido, colegialita de mis amores Cuando salías de tu colegio, informada con tus cuadernos Cuando salías de tu colegio, informada con tus cuadernos Informada con tus cuadernos Como un juego, como un sueño, ha comenzado nuestro romance Como un juego, como un sueño, ha comenzado nuestro romance Por el momento vivo pensando, en tu hermosura, ay, colegiala Por el momento vivo pensando, en tu hermosura, ay, colegiala Tu belleza anda, guay, linda Para las lindas colegialas Con cariño, para que lo bailen Y lo gozan En la vivanta, viño y esposa En la ciudad geodésico de Puerto Bermúdez Como un juego, como un sueño, ha comenzado nuestro romance Como un juego, como un sueño, ha comenzado nuestro romance Desde el momento vivo pensando, en tu hermosura, ay, colegiala Desde el momento vivo pensando, en tu hermosura, anda, guay, linda Por tu hermosura, no sé qué hacer, colegiala Por tu belleza, no sé qué hacer, ay, cholita Por tu hermosura, no sé qué hacer, colegiala Por tu belleza, no sé qué hacer, ay, cholita Héctor Carrasco En Molina, Unión, Ayacucho, Perú Eso, 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 eso Vamos a Orlando, Damián Hueyre En Arizona, Estados Unidos Como lo gozan Y lo bailan Eso, 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 sí ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias por ver el video.